Son las 9 de la mañana, 6 minutos, 9 de la mañana, 6 minutos, aquí estamos en el informativo del Eje Cafetero, como siempre en redes sociales para Colombia y el mundo, estamos a través de Rizalanda TV y en Quebuena 92.1 FM, saben que operamos desde el quinto piso del centro comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Héctor Jaime Castro Ceballos es Junior Castro, abogado, concejal electo de Dos Quebradas por el partido Colombia Renaciente, sacó un total de 1.100 votos más o menos, según el último conteo, ¿no? Así que saludamos a Junior Castro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Álvaro, doctor Germán, muchas gracias por la invitación nuevamente. Este dato no está exacto, 1.100 votos. No está exacto, después del escrutinio eran alrededor de 1.000, 90 y pico. Algo así, más o menos. Bueno, le doy los muy buenos días al concejal electo de Dos Quebradas por el partido Colombia Renaciente, Héctor Jaime Castro Ceballos, Junior Castro. En la noche de los escrutinios, esta fue la votación, esto como lo acaba de decir Héctor Jaime varió un poco, pero esa lista la encabezó Luis Eduardo Giraldo Espina, Pica, quien obtuvo el 1.44%, con 1.157 votos. Esa noche, de acuerdo al escrutinio, usted obtuvo 1.012 votos. ¿Ascendió a cuánto? A 1.090. O sea, que siempre le subieron los votos. Seguido del ex concejal de Dos Quebradas, Miguel Ángel Correa Bedoya, quien obtuvo 912 votos. Es decir, le faltaron un poco más de 100 votos a Miguel para ser concejal nuevamente Dos Quebradas. El ex concejal Manuel Leonel Rojas Hurtado, 720 votos. Le faltaron más. También fue concejal de Dos Quebradas por Cambio Radical. Cristian Santofinio Cifuentes, 702 votos obtuvo en ese momento. Alexander Montoya González, 603 votos. Estoy leyendo los votos que sacaron en la lista de Colombia Renaciente. Gustavo Adolfo Cardona Gaviria Chaleco, obtuvo 599 votos. Luis Fernando Yepes, oriundo de Santuario, sacó 561 votos. Por la lista, 490. Johnny de Alejandro Trejos, 441. Danica Giovanna Castaño, 321 votos. Una votación muy bajita de Danica, la esposa del ex concejal de Dos Quebradas, Marco Aurelio Ramírez, un concejal veterano que siempre tuvo votaciones muy elevadas. Kevin Andrés Giraldo Calle sacó 268. John Alexander Díaz Clavijo, 178. Marisol Avendaño, 66. Daniela Valencia, 52. Valentina Marín, 43 votos. Daniela Murillo, 34. Y María Orfilia Garzón, 16 votos. ¿Cuántos votos estaba esperando, Junior? Pues realmente cuando uno hace el ejercicio político siempre tira por lo alto. Nosotros en un escenario muy malo no nos bajamos de 1500 votos y aspiramos a sacar 1800. Sin embargo, pues la realidad fue otra, pero veo que fue una constante en varios candidatos y en varios partidos políticos. Yo creo que la participación en temas de consejo fue bastante baja. ¿Cuál fue la propuesta que usted le hizo a los ciudadanos de Dos Quebradas, recordémosla, que va ahora a poner en práctica a partir del primero de enero ya como concejal electo? Cuando nosotros empezamos a recorrer las calles de Dos Quebradas teníamos varias apuestas y la primera de ellas era hacer un verdadero control político que en últimas es la función de los concejales. Nosotros queremos ser concejales propositivos que lleguen a la administración a proponer temas de ciudad. Aquí necesitamos grandes obras de infraestructura. El nuevo alcalde que llega tiene un reto enorme para recuperar la confianza de todos los dos quebradenses. ¿Qué espera el dos quebradense? Que se vea la plata, que se vea la inversión, que si invertimos en lo social pues que sea una inversión efectiva, que si vamos a invertir en temas de infraestructura que se vean las obras como tal. Acá nosotros le apostamos a muchas cosas. Yo creo que el tema por ejemplo de habitante de calle, el tema habitante de calle vivimos estigmatizando a las personas que caen en esa problemática pero no atacamos el rey de fondo. Nosotros queremos desde el Consejo Municipal apostarle a muchas cosas y es que por ejemplo la administración municipal le invierta efectivamente a recuperar el tejido social. ¿Y cómo vamos a recuperar el tejido social? Simplemente hay que invertir donde realmente las comunidades son golpeadas por temas de microtráfico. Lo decía Cárez, subimos micrófonos. Ahorita el nuevo alcalde dentro de su plan de gobierno le quiere invertir a temas de paz. Va a plantear algunas políticas de paz, políticas públicas de paz. Entonces en ese marco de esas políticas yo creo que hay que garantizar recursos para que personas o comunidades como Nuevo Millenium, como San Judas, que son muy golpeadas por ese tema de microtráfico, pues tengan garantía para la participación de los eventos deportivos, de las escuelas de formación deportiva. Pero más allá de garantizar los instructores, hay que garantizar la indumentaria de los jóvenes. Esa es la única forma de recuperar el tejido social. Brindales una oferta diferente a la que le está ofreciendo el jíbaro en la calle. ¿Usted acompañó la candidatura de Roberto Jiménez? Nosotros no acompañamos la candidatura del nuevo alcalde. ¿Usted acompañó a Tatiana López? ¿Ya habló con el alcalde electo Roberto Jiménez? No hemos tenido la oportunidad de hablar y pues obviamente uno entiende que más allá de todo, él tiene su equipo de trabajo, está consolidándolo y pues esperamos en algún momento podernos sentar a plantear temas de ciudad. ¿Usted cree que Colombia Renaciente obtuvo dos curules? Luis Eduardo Giraldo Pica y usted. Ambos estuvieron con Tatiana López. ¿Usted cree o cuál sería su posición? Porque es que cuando es una bancada de dos, cada quien hace lo que quiera. Cuando son tres, pues ya dos dominan a uno. Son mayoría. Pero en este caso cada uno puede tomar una decisión y ahí no hay nada. ¿Usted se inclina, se inclina por hacerle oposición al alcalde Roberto Jiménez? ¿Cree que se debe declarar independiente o cree que debe colaborar con el gobierno o hacer parte del bloque mayoritario? ¿Hoy por qué se inclina usted? Bueno, hoy nos inclinamos obviamente por hacer parte del bloque mayoritario del alcalde. Lógicamente porque yo pienso que a partir de las oposiciones que han hecho en nuestro país es una oposición destructiva. Y obviamente pues no es decir sí a todo. Hay que empezar a construir. Nosotros tenemos ideas ya plasmadas. Tenemos un equipo programático que ha sido juicioso en temas financieros, en temas de ciudad. Revisamos muy bien el plan de gobierno de nuevo alcalde. Examinamos el presupuesto que está en discusión en el Consejo Municipal. Alrededor de 415 mil millones de pesos. Más sin embargo, el alcalde tiene que tener en cuenta que hay obras, por ejemplo, obras de mitigación del riesgo, que son muy necesarias en esta ciudad y que valen alrededor de 40 mil o 50 mil millones de pesos. El tema, por ejemplo, del sector de Nuevo Milenium, de las personas de Agua Azul, que están en peligro de que se les vaya a sus casas por el tema de la quebrada. Y esa obra de mitigación del riesgo, solamente esa obra vale 40 mil millones de pesos. El alcalde tiene que ser consciente que necesita un equipo que tenga la capacidad de plantear propuestas, de traer recursos del gobierno nacional, porque como le digo, son 415 mil millones de pesos que se van a ejecutar seguramente en el año 2024, pero necesitamos traer más recursos. Hay que invertir en el tema del turismo. Hay que empezar a explorar, porque realmente eso es un campo nuevo, el tema del PCC, del paisaje cultural cafetero. Hay recursos que están ahí, pero nosotros no tenemos un banco de proyectos que realmente plantee lo que esta ciudad necesita. Usted acompañó la candidatura de Juan Diego Patiño. Juan Diego Patiño, sí señor. Ya habló con el nuevo gobernador. Yo con el nuevo gobernador he tenido buena relación. Hemos inclusive entablado una buena amistad y claro, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener contacto. ¿Qué espera usted de su nuevo gobernador? Yo las veces que me he sentado con Juan Diego le he dicho que mire a dos quebradas. Que mire a dos quebradas. Acá hay cosas que necesita dos quebradas, que son del ramo departamental, que obviamente tiene que ser apoyo de la administración municipal. Pero por ejemplo, la doble calzada de la avenida El Pollo. Que ya está abriendo la licitación. Que ya está abriendo la licitación. En este momento la gobernación abrió ya la licitación. Exactamente. Esos temas de ciudad que nosotros le hemos planteado al gobernador, yo con mucho respeto y con mucho cariño también le he dicho que mire a dos quebradas. Que sé que es una comunidad difícil en el tema político, pero que de todas maneras no dejamos de ser parte del departamento, el centro logístico, el eje cafetero, la cuarta ciudad más importante además del eje cafetero. Entonces yo creo que hay que mirar con buenos ojos a esta ciudad, hay que invertirle, pues más allá de invertirle también a los pueblos, los quebradas necesitan, necesitan que de verdad el departamento se meta la mano al bolsillo. Estuvimos esperando por mucho tiempo el tema de la pavimentación, por ejemplo, de la vía del Japón, que era competencia del departamento. Estuvimos esperando por mucho tiempo la badea, que era competencia del departamento. Y siempre dos quebradas el departamento o los gobernadores la han tenido rezagada. Yo creo que es fundamental que le empecemos a apostar y que el departamento le empiece a apostar a ese tema. Ahorita el CIVI, el CIVI también va a ser competencia de la nueva administración departamental. Y yo con mucho cariño, mucho respeto le he dicho al gobernador. Mire con buenos ojos a los quebradas y por favor, traiga los recursos. ¿Usted a quién acompañó la asamblea? Al doctor Carlos Andrés Gil. Carlos Andrés Gil y salió diputado nuevamente. Nuevamente es diputado. Sí, señor. Bueno, digamos que, ¿en qué se va a ocupar? ¿Cuál va a ser el primer proyecto de acuerdo que usted va a presentar como concejal? ¿Ya tiene definido eso? Nosotros tenemos, en nuestro equipo programático de la construcción, tenemos la meta de presentar al inicio de nuestro primer periodo tres proyectos de acuerdo que ya estamos puliendo, ya los tenemos casi listos en la puerta del horno y realmente va a ser algo que va a impactar a la ciudad. Queremos apuntarle mucho al tema del turismo. Queremos apuntarle mucho al tema de la recreación, el deporte y la cultura. Ahora pues hay unas apuestas interesantes con el nuevo alcalde. Dentro de su plan de gobierno, por ejemplo, plantea la creación de dos secretarías nuevas, entre ellas la secretaría de control físico. Pero nosotros realmente pensamos que para aportarle al nuevo alcalde de Dos Quebradas se hace necesario organizar la casa. Dentro de su plan de gobierno no aparece por ningún lado, por ejemplo, el tema del POT. Entonces vamos a crear una secretaría que va a devengar, entre otros, otros gastos, sin metas claras. Por ejemplo, el tema de control físico. Secretario de control físico, pero no tenemos un plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué tipo de control va a hacer esa secretaría? Yo creo que son planteamientos que tenemos que llegar, cuando seamos concejales, a plantear desde el primer momento. Porque obviamente primero hay que organizar la casa y el plan de ordenamiento territorial es la ruta que necesita esa nueva administración. ¿Qué hacer por el campo de Dos Quebradas? Usted se recorrió también las veredas en la campaña, Junior. Nosotros estuvimos recorriendo Dos Quebradas y mire, en ciertas veredas de Dos Quebradas le están apuntando mucho al tema del turismo, pero hay otras veredas que no dejan de tener su vocación de agricultura. Entonces, yo he hablado con muchos campesinos, por ejemplo, el tema de la vereda de Filobonito y me decían, venga, es que aquí no queremos tener turismo, acá necesitamos apostarle al tema de la agricultura. Venga, tráiganos programas, ayúdenos con conocimientos técnicos para poder que seamos más productivos. Y así que apostarle, Dos Quebradas, digamos que ha sido rico y hemos sido afortunados porque tenemos esas varias disciplinas y tenemos esas varias apuestas. Tema turismo, tema agricultura. Acá tenemos una de las fincas aguacateras más importantes de la región. Y así que apuntarle también a que el campesino pueda traer sus recursos, no como lo han venido haciendo durante varias administraciones, que es con el mercado campesino. Yo pienso que hay que empezarlos a vincular de una manera más técnica para que sean más productivos. ¿Cómo cree que usted como concejal puede contribuir a ese tema de las basuras? Está muy comprometido el alcalde electo, Roberto Jiménez, ha dicho que en los primeros 100 días va a limpiar la ciudad. ¿Cómo cree usted que puede contribuir o que eso se puede lograr? Dos Quebradas tiene que apostarle a modernizarse. Vuelvo y le digo que tenemos que partir del plan de ordenamiento territorial, pero hay unos proyectos que no necesariamente serían del POT. Mire, por ejemplo, lo que iniciaron haciendo en Medellín, lo que ya hicieron acá en nuestros vecinos, la ciudad de Pereira, acá hay que empezar a apostarle a la construcción de unos soterrados. Mire, Germán, esos soterrados no son muy costosos. Cuando usted se mete a ver la contratación de cuánto valen esos soterrados, no pasan de 500 millones de pesos. Algunas ejecuciones presupuestales han sido de 250 millones de pesos. Y Dos Quebradas cuenta con el recurso. Mire, nada más Servicidad, Servicidad para el año 2023 tenía alrededor de 70 mil millones de pesos. Hay que empezar a mirar cómo articulamos esos presupuestos para que dentro de la administración y las entidades descentralizadas, pues podamos tener esos soterrados que son exageradamente necesarios. Acá no hemos intentado temas de contenedores. Hay que empezar a concientizar a los comerciantes, a los estudiantes y a los residentes sobre la separación de los residuos desde la casa, que esa es la fuente. Nosotros pues no tenemos esa cultura y eso hay que decirlo y hay que apostarle a eso. Entonces yo creo que hay muchas cosas por hacer y eso se puede lograr así. Primero, contando con la infraestructura. Segundo, contando con la capacitación. Porque además, si hoy inclusive tuviéramos las personas capacitadas para la separación de residuos desde la fuente, que es desde la casa o desde los establecimientos, pues la disposición final va a ser en el molado porque realmente no contamos con un sistema de separación y disposición final de esos residuos. Entonces hay que empezar a trabajar desde ese campo. ¿Quién es su padrino político? Ninguno, la gente. Mire, a mí desafortunadamente me han hecho ver como de... Y eso siempre pasa, mire, cuando una persona joven que es emprendedora, que es berraca y sale con un equipo joven, siempre tratan de desmeritar, como dice el cuento, todo lo del pobre robado. Pero nosotros desde el año 2019 ya veníamos mostrando una aceptación de la gente. Que sacamos alrededor de 800 votos, sin dinero, sin publicidad. ¿Hace cuatro años? Hace cuatro años, cuando expiré por el Partido Conservador, sacamos 800 votos. Sin padrino político, sin plata, sin publicidad, sin absolutamente nada. Y ahora que obtuvimos la curul, pues entonces uno ya según eso es el de no sé quién, el del fulanito, el del gobernador, el del alcalde. Pero yo tengo que dejarle la claridad a la gente que nosotros somos el único padrino político que nosotros tenemos, es la ciudadanía que nos acompañó y un equipo de jóvenes profesionales que tiene toda la disposición de garantizarle a esta ciudad que va a hacer las cosas bien. Estaba hablando con un ex concejal en estos días y estaba haciendo el mapa político que decía, mire, Junior Castro es el concejal de Juan Carlos Rivera, el exrepresentante, que entre otras cosas está recuperando pues de su salud, después de ese accidente que tuvo en su bicicleta. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Pero no lo acompañó, no lo acompañó. Nosotros, después de haber hecho el ejercicio político en el año 2019, empezamos una amistad con el doctor Juan Carlos Rivera, con el ex concejal de Pereira, Steven Cárdenas, con el ex diputado Carlos Wilson y siempre ha sido una rama conservadora y he tenido cercanía a ellos. Y eso no significa pues de que venga, que es que me acompañaron con una estructura política, que es que me acompañaron con absolutamente nada. Mire, tenemos muy buena amistad, pero yo tengo que decirle, nosotros somos, hoy somos concejales de esta ciudad por la gente, no por ningún padrino político. Ese tema de que es el de Juan Carlos Rivera, eso no es así. Bueno, digamos que ahora políticamente usted está en Colombia renaciente. ¿Por qué se metió en ese partido y no siguió en el Partido Conservador? Por muchas cosas. Mire, el Partido Conservador desafortunadamente es un partido que no dio las garantías, ni en el 2019, ni en esas elecciones. Y hay que aprender de los errores. Y uno de los errores por los cuales nosotros no tuvimos la capacidad de llegar en el 2019 fue precisamente por el partido político. Porque como nosotros nunca hemos aceptado jefes, ni jeques políticos, ni absolutamente nada, pues no solamente no lo ayudan a usted, sino que empiezan a porrearlo y a buscarle a su gente. Y eso siempre ha pasado. Las malas prácticas politiqueras de esta ciudad han hecho eso. Entonces le ofrecen los puestos que tienen los partidos tradicionales normalmente dentro de las administraciones. Se los ofrecen a las personas que lo están acompañando, a los líderes sociales, a su equipo de trabajo y empiezan a destruirlo de una forma política. Y nosotros no queríamos eso. El Partido Colombiano Renaciente primero es un partido que dio total garantía para tener libertad en las decisiones políticas que nosotros tomáramos. Por ejemplo, en temas de gobernación, asamblea, alcaldía, teníamos total libertad. Y eso es algo muy valioso y como yo siempre lo he dicho, eso es lo que uno busca como persona joven que quiera hacer un ejercicio diferente. Recordémosle, Junior, a nuestra audiencia. ¿Quién es el nuevo concejal de los quebradas Héctor Jaime Castro, su formación académica y cuántos años tiene usted? Bueno, yo acabo de cumplir 28 años en el mes de junio. Soy abogado de profesión, soy empresario, tengo una empresa de servicios jurídicos, también me dedico al comercio en una parte de mi vida. Soy papá y toda la vida me dedicamos al sector privado. Nosotros realmente en lo público no hemos estado inmersos y eso es a lo que me dedico. Realmente tenemos una apuesta muy bonita. Nosotros fuimos los fundadores del colectivo Con Rumbo, que empezó a trabajar en esta ciudad desde hace muchos años, desde el año 2017, en temas de adulto mayor, en temas de niños de escasos recursos, de jóvenes, de deporte y todo siempre lo hemos gestionado desde el sector privado. Ahora desde lo público queremos realmente tomar todas las decisiones y las alternativas que benefician a lo que ya habíamos hecho desde el sector privado. ¿Qué hacer por los sueños? Usted tiene 28 años de edad, una persona supremamente joven, profesional, abogado. ¿Cómo ayudarle a esta juventud de los quebradas, alguna de ellas inmersa en la droga porque no tiene oportunidades de estudio, porque no tiene oportunidades laborales, porque no tiene, digamos, acceso, digamos, a unos ingresos que le permitan salir adelante y ahí es donde no tienen tampoco acceso a una recreación, a una cultura, a un deporte, a ocupación del tiempo libre? ¿Qué tiene planeado? ¿Qué cree que usted como concejal puede hacer por sus jóvenes? Bueno, nosotros desde el Consejo Municipal vamos a impulsar o vamos a apoyar realmente y a decirle sí a todas las decisiones que la administración tome en pro de eso. Mire, hay una apuesta muy interesante entre el plan de gobierno del nuevo alcalde que hemos sido muy juiciosos al revisarlo. Él está hablando, por ejemplo, de la Universidad Industrial de Dos Quebradas. Eso está como en el aire porque realmente no se sabe si se va a construir la infraestructura o si por el contrario se va a utilizar la infraestructura existente de algunos establecimientos, pero acá en Dos Quebradas la apuesta es, según el nuevo alcalde, tener una universidad industrial y muchas veces nuestros jóvenes caen en la drogadicción, caen en un cierto, en malos pasos, en las BACRIM, en las bandas criminales, porque sencillamente no tienen oportunidad. Vuelvo y le digo, Germán, que la única oferta que tienen los jóvenes de Nuevo Millennium de San Judas, pues es la que les está ofreciendo el JIBAR. Pero si nosotros realmente le damos herramientas para que estos jóvenes salgan adelante, además que, por ejemplo, a mí me encanta esa propuesta y de verdad desde ya darle todo mi respaldo y mi apoyo al tema de la Universidad Industrial en Dos Quebradas. Mire, la apuesta de esa universidad va a ser temas de las TIC, tecnologías, información. Eso es lo que hoy realmente está mandando la parada y esa es la tendencia profesional que tiene nuestro país, ni siquiera nuestra ciudad, nuestro país. Esa es de los porcentajes de la demanda más alta de profesionales y eso hay que apostar. Entonces, primero, apoyar todas las propuestas que vayan en pro de la juventud, el estudio, el deporte, la cultura, la recreación. Nosotros tenemos planteado desde el gobierno, digamos que hay propuestas y cosas que lógicamente son del ramo de la administración municipal y del alcalde, pero que ojalá nos apoyen en impulsar las políticas públicas que queremos hacer. Por ejemplo, el tema de la política pública de juventudes. Nosotros, además de que ya se están acabando las políticas públicas porque son a 12 años, pues nosotros tenemos que ser certeros a la hora de plantearlos y ya las tenemos en la puerta del horno. Solamente necesitamos un buen respaldo de la nueva administración. Con corazón de agradecido, ¿qué le quiere decir a esas casi 1.100 personas que le acompañaron para que usted hoy sea concejal electo de Dos Quebradas y para que usted a partir del 1 de enero se posesione como uno de los 17 concejales que tiene esta ciudad? Bueno, yo quiero decirle a los dos quebradenses que nos apoyaron, que nos acompañaron con su voto de confianza. Mil gracias nuevamente por todo el amor, por votar con convicción, por votar por un equipo de jóvenes que ha venido trabajando, que ha demostrado que quiere hacer las cosas bien y sin duda alguna no vamos a defraudar la confianza que nos dieron porque aquí se viene un proyecto seguramente a largo plazo. Vamos a hacer las cosas bien y vamos a gratificar de la mejor manera que siendo los mejores concejales de Dos Quebradas. Bueno, Héctor Jaime Castro Ceballos, Junior Castro, concejal electo de Dos Quebradas, Partido Colombia Renaciente, pues felicitaciones nuevamente, gracias por acompañarnos, un feliz día le deseamos. Muchas gracias Álvaro y usted, Germán, a todos los oyentes por acompañarnos. ¡Gracias!